de la jornada número 15 y es el de municipal contra Xelajú Mario Camposeco en el trébol pues prácticamente se definiría el primer lugar de este torneo porque van a jugar primeros y segundos un municipal que por ahí tuvo algún tropiezo volvió a lo que nos tenía acostumbrados en los últimos partidos y también a Xela pues que le costó la visita contra Malacatán y ahora tiene otra visita, ha ganado dos veces de visitante este torneo pero pues el trébol es el trébol y va a estar interesante también ver esto a las 11 de la mañana y pues hablábamos también fuera de cámaras, Raúl se definirá ahí el primer lugar porque si municipal gana pues le sacaría ya unos puntos inalcanzables a un Xela que si va al día con las jornadas y pues si Xela gana todavía tiene que esperar que municipal tiene un partido reprogramado contra Cobán pero es un bonito partido ¿no? de un primero contra segundo ya en estas alturas de un torneo. si lógicamente es cerrar bien principalmente cerrar bien y pensar ya en lo que se viene porque son dos equipos que están clasificados dos equipos que que tienen que estar ahorita tal vez esperando rivales pero hay que ver si no estoy mal el Chepo no juega mañana por la suspensión Nery es un buen arquero pero cuántos partidos tiene de estar a la espera y de parte de municipal parece ser que recuperan a Galindo y recuperan a al caballo Morales no sé entonces y a Franco también y a Franco a diferencia de Xela municipal está con equipo completo y aparte el jugar en su estadio la presión de la gente que es otra cosa y Xela afuera a excepción del partido con comunicaciones le ha costado afuera. Yo yo espero Mauricio nunca ha leído a Xela y no sé por qué hoy si le voy pero yo espero que este Xela le dé batalla municipal digamos entiendo las bajas que lleva que pueden ser sensibles sobre todo lo de Chepote digamos en la portería. No va a estar Chepo ni tampoco el Zurdo González que acumuló a Marías. ¿Por qué? Porque si te has dado cuenta cuando viene como favorito Xela al trébol no gana. Es una cancha complicada. Es una cancha complicada pero ahí es donde también tienes que dar el golpe de autoridad. Hemos el trabajo de Amarini y de Toro y lo que ha venido haciendo en el torneo la confianza que tiene Aparicio lo de Díaz que seguramente puede estar dentro del once y digamos y aunque no esté Chepote digo pero todos estos jugadores que han marcado hoy una diferencia actual en Xela deben de demostrarlo mañana en el trébol porque si no será lo mismo de siempre hacer un buen torneo y cuando te enfrentas a municipal o comunicaciones en su cancha no haces nada. Bueno Xela sí lo hizo con crema que metieron cuatro pero bueno ¿qué va a pasar en este partido? Sí aquí están los números tanto de Rojos como de Chivos. Municipal tiene 28 puntos ha jugado 13 jornadas 8 de esas jornadas las ha ganado 4 empates y únicamente una derrota mientras que el cuadro Chivo pues tiene 26 puntos tiene 14 jornadas 7 de ellas ganadas 5 empatados y solamente dos perdidos es posición 2 me parece un juego interesante sobre todo pues tratando de quedar lo más alto en la tabla no sé cómo lo ven ustedes Edgar un partido de primero y segundo lugar. No yo pensaría que es un partido de todo o nada por lo mismo que decía el profe Raúl obviamente municipal está de local y no va a querer ceder ese lugar entonces estoy seguro que va a ser hasta por ahí me atrayer decir que va a ser un empate porque va a ser muy parejo porque también puede ser que sea muy táctico y que obviamente no arriesguen mucho pero al final creo que va a ser un partido en lo cual ambos equipos van a van a querer por ahí mantener el control de lo que realmente va a ser el partido en sí.